A ver, eh, venid más para abajo, venid, venid, venid más para abajo. A ver, eh, Alejandro, 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 Alejandro. Echad un poco más para atrás, pequeños. Venga, va. Zorin, ven para acá. Venga, ven, ven. Venga, ven, ven. Venga, 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 ven. ¡Silencio, por favor! Gracias, Cata. Que no tengo mega furia, ¿vale? Ya sabíais que por el micro se me lo llevas. Lo primero, pues en nombre del Grupo de Alianzas Proyectores, a todos, agradeceros de corazón que nos hayáis acompañado esta tarde, agradecer a toda la gente que ha estado detrás de todo este trabajo para que hoy podamos estar aquí, agradecer a todos los que habéis salido vestidos con la colección de trajes de La Rioja, a los peques de la Escuela Municipal de Alianzas de Isidro María Santos, que es nuestro futuro, a nuestro presente, que es el de todos los dotadores del Grupo de Alianzas Proyectores y, por supuesto, a todas las familias y a todos los amigos que sin vosotros esto sería imposible. Lo decía Isidro, que fue la creadora de todo esto y tiene toda la razón. Y la verdad es que le hemos legado inigualable. Con una mano, hombre, con las dos. Gracias. 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 Tenemos ya la Casa de la Mancha, la Navarra, la Puebla. Esto está guardado en México. Y los nuestros tenemos guardados, los dos que hago en la información. Arriba, los dos. Guardados. En línea llena se ve hacia la exposición permanente. Esta ya la verdad es que está muy buena. No están expuestos. Así que no están expuestos. La UTIA... ¿Qué pasa con la UTIA sin verte? Casi una respuesta que es cuenta de... Dice esto. Lo mismo. 1599, chegou por un lugar chunk aquí. Eso, que se les permita, muy bien. Logra solo, La foto es normal que es el ticos de los mañuelos de la ropa de la ropa de la ropa de la ropa. Ahora viene la foto del muñeco, están fotos de detalles del muñeco, luego viene en qué se compone cada uno de los trajes, y luego la historia del muñeco. Entonces digamos que esto es un poco como una guía de la ropa, porque en el área no hay nada eritado así y tal. Pero bueno, esto para un futuro, estos son los que sí hay de la ropa, que es el de colectores y todo, Cachivirio, Peregrina, y el de Serrano, que es de Madero, de San Mateo. Nosotros tenemos nuestro propio cartón de Cachivirio, como hay dos corrientes, hay una que está ahí, si es la que viene, que viene, que viene, pues entonces digamos los otros corrientes. Gracias. 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 Gracias.